Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Quiero introducirlos a una noche mágica, una noche de ensueño, la noche de Costa Rica. Para ello hemos venido al Sheraton Libertador aquí en la Capital Federal y quiero darle la bienvenida a la Coordinadora del Área de Eventos Internacionales de Costa Rica, la señora Silvia Ulióa que está junto aquí conmigo. Bienvenida a la Argentina y a nuestro programa. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes amigos. Estamos fascinados en esta noche muy tica en un país encantador como lo es Argentina. Bien, quiero darte nuevamente mi bienvenida personal porque pronto vamos a estar visitándolos allí a ustedes y quería hacer este colofón para abrir el marco de todo lo que va a ser nuestro programa en Costa Rica ya. Así que introducimos por favor al destino turístico de Costa Rica para darles un pequeño pantallazo a nuestra audiencia. Costa Rica es un destino que cuenta con una de las democracias más antiguas de Latinoamérica. Además, tenemos el 25% del territorio nacional con áreas protegidas. Esto ustedes lo podrán visitar en lo que comprende volcanes activos, que son parques nacionales, refugios silvestres, refugios de vida natural y además una gran característica que permite por su situación geográfica ser el cono entre el continente norteamericano y el continente suramericano, un puente que une el sur con el norte. Y por ejemplo, si alguien dice Caribe, habría que referirse al Parque Nacional Tortuguero, que va a ser uno de los lugares que tengo muchísimas ansias de conocer. ¿Qué nos puedes contar? Simplemente no quiero crear muchas expectativas, nada más que es un área protegida 100%, no existen carreteras, su medio de transporte es por barca y en una exuberante naturaleza que permite introducirse y vivir lo que es Costa Rica, naturaleza, sin ingredientes artificiales. Naturaleza y un destino que yo lo catalogaría como exótico, natural y diverso, porque tiene muchísimas cosas para mostrarles, como por ejemplo la gastronomía. Y aquí está también junto a mí, uno de los chefs del año de Costa Rica. Willy, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien por ti, Che. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la gastronomía costarricense? Bueno, yo les puedo decir que Costa Rica es un país, un paraíso culinario, donde usted encuentra una variedad extensa de sabores en las diferentes regiones, tanto en el norte como en el Caribe y en el Pacífico. Tiene mucha variedad de mariscos, una extensa variedad de mariscos y también en la meseta central se encuentran sabores exquisitos de toda clase de carnes y preparaciones, bueno, criollas excelentes. Y que hemos tenido oportunidad de probar aquí en la gran noche de Costa Rica, verdaderamente exquisita. Ustedes saben que una de las características fundamentales del programa Paseando por el Mundo es que conformamos un equipo de grandes gourmets. Y como gourmets que somos, quiero dar el veredicto. Muy, pero muy buena la comida costarricense y quiero ir a probarla in situ. Vamos a ver qué tal son los pescados y los mariscos, sobre todo a orillas del mar. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por recibirnos muy pronto en tu país y quiero que para irnos nos des un saludo para toda nuestra audiencia, un mensaje de todo lo que quieras hacer hacia lo turístico y que nos digas de quién es la música que tenemos de fondo. De fondo tenemos a nuestros amigos de Pimienta Negra, un grupo musical muy rico. Y qué más decirles, amigos, que los esperamos en Costa Rica con los brazos abiertos, como decimos allá, pura vida, para que al igual que ustedes que van a estar visitándonos muy pronto, puedan visitarnos todos ustedes. Asimismo los esperamos en FIT, donde estaremos con un grupo de empresarios nacionales que han venido para mostrar y promocionar sus productos turísticos. Los esperamos. Costa Rica es su destino. Muchas gracias. Y para nosotros son nuestros grandes ticos, que es el término que se les da cariñosamente a los habitantes de Costa Rica. Seguimos paseando por el mundo. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Hasta pronto. Pura vida. 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 Porque... 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 Que... Yo te lo digo... Porque... ¿Ven? Mentirosa Me lo vas del corazón Mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Alguien define su ser cuando redescubre lo vital Su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad Vivo en el corazón de América Me custodian dos mares Soy el verde profundo Que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras Y soy mucho más En mi esencia vive en la calidez y la autenticidad de mi gente Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro A las oportunidades Soy una nación única, alegre y solidaria Que se expresa a través de la diversidad de culturas Cuna del talento humano de un pueblo Gente con orgullo que no le teme a los desafíos Soy una nación gobernada en paz Con una democracia antigua y consolidada Defiendo la salud, la educación Y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad En mi esencia está la preservación y el cuidado del medio ambiente Un ejemplo para el mundo Respiro las bondades de mi tierra Y conozco el ingenio de mi pueblo Siempre capaz de dar más de lo que se espera de él Soy una nación confiable, creíble Diferenciada por el valor de lo que hago Me distinguen el desarrollo humano, la innovación Y una comprobada competitividad internacional Que me permite exportarle calidad al mundo Quien me conoce se asombra, se admira En mi esencia concentrada Se encuentran mis grandes aspiraciones Soy un país que atrae a conocedores Que buscan el valor de la excelencia Y el compromiso con la sostenibilidad Tengo mucho para ofrecer a aquellos que quieren comprar Invertir, producir, desarrollarse Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello Me redescubro mirándome hacia adentro Me encuentro en lo vital En lo verdadero Redescubro lo importante Soy verde Soy felicidad Soy solidaridad Soy paz Soy talento Soy innovación Soy calidad Soy diversidad Soy concentración Soy Esencial Costa Rica Este programa es presentado por el Instituto Costarricense de Turismo Invitándolos a descubrir el país más exótico de Mesoamérica Paseando por el mundo llegamos a conocerlo Y hoy compartiremos este destino fascinante Costa Rica Pura vida Sin ingredientes artificiales Si hay un par de palabras que se adapten perfectamente al bello paisaje de Costa Rica Estas son sin duda Pura vida Los habitantes de este país centroamericano las repiten a menudo Para expresar que todo va bien Pura vida puede aplicarse de hecho a las distintas facetas de un país En el que la naturaleza se revela a menudo con un lujo espectacular Que incluye montañas cubiertas de verde Volcanes impresionantes Selvas frondosas Tierras bajas con una fauna y una flora únicas Y playas vírgenes En definitiva No resulta exagerado decir Que Costa Rica no es ni más ni menos Que pura vida Un 60% de la población de Costa Rica Que suma un total de casi 4 millones de habitantes Se concentra en la meseta central Un valle ancho y verde de Centroamérica A la sombra de los volcanes Donde se encuentra la capital San José de Costa Rica Fundada en 1737 Es una ciudad cosmopolita Con mucha vida en las calles En la que no han sobrevivido muchas muestras De la arquitectura colonial En las calles cuadriculadas del centro La actividad es incesante Y las llamadas telefónicas Se constituyen en una curiosa obsesión nacional Como si la necesidad de comunicarse a todas horas Fuera algo compulsivo Las avenidas se suceden de un modo monótono Mientras la gente las hace suyas Con un ir y venir Que encuentran en el comercio Su justificación máxima Si algo hay en el centro de San José Es sin duda un intercambio constante Un hormigueo característico De las grandes ciudades latinoamericanas A medio camino entre el encanto y el caos Uno de los edificios más interesantes de San José Es el Teatro Nacional Levantado en 1898 Por la burguesía de la capital A su alrededor En una amplia zona peatonal La ciudad vibra al ritmo de la música Que suena a menudo De un modo casi espontáneo Lejos ya los tiempos de los conquistadores Cuando Costa Rica y su capital Vivían con la mirada puesta en la lejana España Hay hoy en San José muchos aspectos Que remiten a una modernidad bien entendida Los altos edificios y los grandes parques Son en la actualidad La mejor tarjeta de presentación De una ciudad en la que reina un nivel de vida Bastante superior al de los países vecinos El amor al deporte de los josefinos Que así son llamados los habitantes de la capital Puede palparse cualquier fin de semana En el extenso parque de la sabana Aunque todo el mundo esté de acuerdo En que el deporte rey de Costa Rica Es el fútbol Si el parque de la sabana Es el escenario ideal Para contemplar a los josefinos En sus horas de ocio El mercado central O cualquiera de los mercados de la ciudad Es el lugar a donde conviene dirigirse Para vivir el punto álgido Del comercio de la capital Como suele suceder en los mercados de Latinoamérica En los de Costa Rica Se puede encontrar de todo En medio de una constante algarabía Las frutas exóticas de colores Siempre llamativos Compitiendo con objetos de segunda mano Trastos viejos Máscaras Y todo lo que pueda comprarse y venderse Las flores culminan el espectáculo del mercado Con unos colores vivos Que se imponen en la retina Como el mejor recuerdo de la capital A pocos kilómetros de San José Se encuentra el pueblo antiguo Un parque en el que se mezcla la diversión Con el espectáculo histórico Tolerancia para las dificultades Y un deseo de tranquilidad Han sido parte del camino de Costa Rica De la vida Cristóbal Colón desembarcó en Puerto Limón En la costa caribeña en 1502 Dando el nombre de Costa Rica al país Inspirado por los numerosos colgantes de oro Que llevaban los aborígenes del lugar Costa Rica alcanzó la independencia en 1821 Pero el país actual es hijo de la constitución de 1949 Surgida del impulso del popular presidente Pepe Figueres Uno de los puntos más originales de esta constitución Es el que indica que Costa Rica es un país sin ejército Lo que lo convierte en uno de los más particulares de Latinoamérica Cartago Cartago fundada en 1563 Fue capital hasta poco después de 1820 La amenaza de los terremotos Que han dejado varias ruinas ilustres Aconsejó el traslado a San José El centro de Cartago Es por supuesto Nuestra Señora de Los Ángeles La basílica donde la patrona de Costa Rica Conocida como La Negrita Es objeto de una impresionante devoción La talla de la Virgen Fue descubierta en 1635 Y es el principal foco de atención De la nueva basílica Muy cerca de Cartago Levantándose a una impresionante altura De 3432 metros Se sitúa el volcán Irasú El más alto de Costa Rica Aún siendo un país pequeño De tan solo 50.000 kilómetros cuadrados Costa Rica tiene una orografía difícil Con varios volcanes en activo En las tierras fértiles de la falda del volcán Se impone uno de los elementos Más característicos de Costa Rica Un verde impresionante Justificado por la abundancia de agua La vegetación Parece encontrarse aquí Absolutamente a gusto Sin nada que le impida Un crecimiento continuado Siempre en busca Del máximo punto de verdor La fiesta Por supuesto Es otro de los protagonistas Destacados de Costa Rica Cualquier ocasión es buena Para salir a la calle Y lucir un festival de colores Como en la procesión De los bolleros En los que las típicas carretas del país Pintadas y decoradas De vivos colores Se convierten en inevitable Centro de atención En el valle de Orocy La naturaleza se muestra generosa Y viste con un manto de verde Las faldas de los volcanes Para estallar en el espectáculo De las plantaciones Que producen el famoso café de Costa Rica La iglesia franciscana de Orocy Edificada en 1743 Proclama que es la más antigua del país Con una preciosa sencillez de líneas Los niños Tanto en Orocy Como en otras partes del país Contagian la alegría de los juegos En Orocy Lógicamente el café Es el protagonista absoluto Las plantas de café Invaden el valle Y se encaraman por las laderas Toda la población Vive pendiente de la cosecha Y la recogida del grano Se convierte en un ritual entrañable Que se repite cada año A partir de las raíces De la planta de café Ha nacido en la zona Una curiosa artesanía de esculturas Con pretendida rusticidad Que se ofrecen al viajero Como un recuerdo De este valle privilegiado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las secciones en las que embarcamos en Tortuguero proporcionan la posibilidad de perderse por un laberinto de canales en el que siempre, tarde o temprano, acaba por saltar la sorpresa de una vida salvaje, que no parece asustarse ante nada. Mientras las canoas se abren paso por los canales, el muro verde de la selva mesoamericana se levanta a ambos lados, como si fuera el telón de una naturaleza que, por fortuna, tiene la delicadeza de abrirse para mostrarnos sus secretos. Hay más de 300 especies de aves en Tortuguero, además de 160 especies de anfibios y reptiles. La visión de esta rica vida animal se complementa con la variedad de la flora. Se dice que hay más de 2.500 especies de plantas y la estrella es sin duda la llamada flor de Costa Rica. La paquira acuática, cuya floración dura tan solo un día. Los monos aulladores que lanzan al aire sus aullidos estremecedores se encargan de la banda sonora de una selva, en la que los chillidos de las aves subrayan en cada momento la excepcionalidad del paisaje. En la tranquila aldea de Tortuguero, habitada por pescadores, reina una calma que invita al descanso. En el pasado, el pueblo fue la base de una compañía norteamericana dedicada a deforestar la selva cercana. Pero esos tiempos, por suerte, han quedado ya lejos. Y sus pobladores viven ahora de la pesca o del turismo. Un negocio que mueve cada vez más dinero. Una vez más, en Tortuguero, los niños parecen surgir de todas partes. Son niños alegres, vivaces, que se mueven con despreocupación por las tranquilas calles, ajenos a las prisas y a los peligros de la gran ciudad. La aldea es, sin duda, un lugar ideal para el descanso, con la tentación de la playa a una corta distancia y el río como una vía de transporte. También puede encontrar el visitante la mirada gastada de los viejos pescadores, o un tranquilo bar junto al canal, huyendo del calor y viendo cómo las horas pasan lentamente, sin ningún apuro, hasta que el manto de la noche cae sobre los canales de Tortuguero. ¡Gracias! 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 La costa del Pacífico ofrece un panorama muy distinto al del Caribe. Aquí el perfil es más torturado y rocoso, con playas casi vírgenes, que se abren para el reposo y con bandadas de pelícanos que parecen jugar al ritmo que le marcan las olas. Costa Rica nos propone a los que la visitamos una experiencia distinta, con playas de arena fina fina, un mar rizado con olas que tientan al surfista, y una calma especial en el aire, que parece subrayar el vuelo perfectamente diseñado de los pelícanos juguetones. Esta costa presenta además otro de los alicientes de Costa Rica, la posibilidad de practicar el surf. Son muchos los aficionados a este deporte que acuden en busca de nuevos perfiles de olas, donde conseguir lo más difícil todavía, el vuelo ingrávido sobre las aguas, como si imitaran el vuelo elegante de los pelícanos en su juego constante con el mar. Jaco, uno de los destinos turísticos más importantes de esta parte de Costa Rica. El viajero puede encontrar aquí todo lo que encontraría en otros pueblos costeros, aunque en este caso con el toque exótico que siempre presentan estas poblaciones costarricenses. Dentro del exotismo del país, no es raro encontrarse de vez en cuando con carteles que advierten sobre la presencia de lagartos, como llaman aquí a los cocodrilos. Por suerte se los ve de lejos y no suelen ocasionar mayores problemas. El turismo ecológico de Costa Rica tiene uno de sus escenarios principales, un lugar montañoso conocido como cielo roto, por la frecuencia de las lluvias, y bautizado como Rainmaker, hacedor de lluvias. Este espectacular bosque lluvioso está cruzado por caminos y sendas que permiten al visitante adentrarse en la selva sin dificultad. El trayecto parece creado con criterios a lo Indiana Jones, siempre con una terraza en el punto preciso para tomar la mejor foto. La abundancia de agua hace que la vegetación sea más exuberante que nunca y la posibilidad de avanzar por puentes colgantes estratégicamente ubicados nos permite contemplar de cerca la riqueza de la flor y la fauna que se mueve por las copas de los árboles. Todo está preparado para facilitar el aprendizaje de la selva y este todo incluye la posibilidad de un baño en las aguas cristalinas de los ríos, con el posterior descanso en un ambiente idílico. La costa del Pacífico dispone de lugares de ensueño, como en este hotel, construido en lo alto de una colina, que parece concebido para descansar a fondo en un ambiente único, con el mar como escenario, el bosque lluvioso al lado y una lujosa arquitectura, en la que se mezcla lo colonial con algunos curiosos toques griegos y del diseño más moderno. Unos kilómetros más allá, el pueblo de pescadores de Quepos ofrece la otra cara de esta costa, una vida tranquila, sin lujos, junto a un mar que es para la gente del lugar la principal fuente de riqueza. No muy lejos, ya en las elevaciones frondosas que rodean el pueblo, el Hotel Paradores ofrece de nuevo un lujo calculado, en el que el agua y la selva se suman para proporcionar al huésped la sensación de que se encuentra en un lugar muy especial, en un paraíso en el que se siente a todas horas la fuerza de la naturaleza. La costa de esta parte del Pacífico, en especial la incluida en el Parque Nacional Manuel Antonio, es de las más espectaculares del país. Rocas, selva y playa conforman una perfecta sinfonía, en la que la naturaleza sale siempre ganadora y en la que algún espíritu primigenio parece surgir para avalar la magia del lugar. El parque acoge, como en los otros del país, una variada fauna y flora, pero tiene sobre todo un valor especial, el de haber conseguido preservar una belleza que impacta desde el primer momento. Justo antes de la entrada del parque se encuentra una de las playas más populares de la zona, con un fondo de arena blanca, mar azul y palmeras. A unos pocos metros, una vez cruzados los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, aparecen unas playas de ensueño, idílicas, en las que la selva avanza hasta la arena y crea un espacio propio, en el que las rocas también juegan un papel destacado. Un sitio ideal para tomar sol o un baño. Siempre bajo la mirada distanciada de iguanas y lagartos, que parecen ajenas al movimiento humano. Los que no son en absoluto ajenos, más bien al contrario, son los monos conocidos como carablancas, que aprovechan cualquier descuido nuestro para proporcionarse alimentos. Sea como sea, el Parque Nacional Manuel Antonio se nos ofrece como un lugar único, otro de esos paraísos en los que todo parece estar en su sitio, y que parciando por el mundo, descubrimos. La impresionante silueta del volcán Arenal, que se levanta majestuoso rodeado de verde y de niebla, reina sobre la región de un modo un tanto amenazador. Durante más de 500 años, el volcán permaneció totalmente inactivo, pero en 1968 entró súbitamente en erupción. Arrasó un área de 15 kilómetros cuadrados, y desde entonces se mantiene en actividad y es cuidadosamente monitoreado. La laguna construida para frenar la lava se ofrece como garantía para los habitantes del pueblo de La Fortuna, el más próximo al volcán. La fauna que puebla los alrededores del volcán es como casi siempre en Costa Rica, muy abundante y variada, sorprendente en muchos momentos. Los pisotes, unos curiosos marsupiales que viven en Mesoamérica, no dudan en acercarse a los turistas para pedir alimentos. En el balneario de Tabacón, situado en las faldas del volcán, es donde confluyen de un modo atractivo las fuerzas de la naturaleza. Aprovechando el curso de un río de agua caliente, que nace en las faldas del Arenal, a una temperatura de unos 40 grados, ha nacido un espacio relajante, en donde disfrutar unos agradables baños de agua caliente, en un ambiente de selva y con la visión de fondo del volcán. De noche, la mágica aparición de la luna ofrece otro escenario, con un ambiente idílico, que recuerda el lujo de los antiguos baños romanos, y en el que la niebla, la silueta del volcán y la selva circundante, nos ofrecen el aliciente adicional de una magia imposible de describir. Esa magia que con tanta generosidad ofrecen los variados paisajes de Costa Rica, y que hoy vivenciamos, siempre paseando por el mundo. En Costa Rica, pura vida, sin ingredientes artificiales. 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 Gracias.